En San Pedro Tlaquepaque se realiza el Festival Intercultural de la Lengua Materna, organizado por el colectivo Mujeres Raíces de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Gobierno Municipal y la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, el cual se realiza en la plazoleta de la Infancia en la zona centro. La alcaldesa Citralia Maya de Luna hizo un exhorto para acudir a la feria con el objetivo de conocer la cultura de las mujeres de los pueblos originarios. Ellas participan en un colectivo que se llama Mujeres de Raíces de la Zona Metropolitana. Están aquí en San Pedro Tlaquepaque y se van a quedar hasta el 17 de marzo para que vengan, las conozcan, conozcan todo lo que hacen con sus manos mágicas, sus artesanías, sus bordados, su gastronomía. Tienen que venir a conocer, pero sobre todo tienen que venir a comprar. De el día de hoy hasta el 17 de marzo, no se lo pueden perder, aquí desde la plazoleta de la Infancia. Del 3 al 12 de marzo se llevará a cabo el Festival Intercultural de la Lengua Materna en el marco del Día de la Mujer. Habrá talleres, conversatorios, cine y música. Los eventos son gratuitos. UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.